Y atención, porque el 6, 7 y 8 de diciembre en la Cámara Empresaria se viene el Black Friday Tandil. Y por eso están con nosotros Agustín Usandizaga, Presidente de la Cámara, Gabriel Fuente, Vicepresidente. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? Gracias, bien bien. ¿Todo bien? Sí, por suerte. Bueno, dicen que es difícil imponer nuevas ideas, así que no está mal tomar otras que sabemos que funcionan muy bien y aplicarlas a nuestro medio, ¿verdad? Sí, exactamente. Esta es una idea, como decís, que ya tiene antecedentes. Tiene su marca. Sí, tiene su marca, tiene ya antecedentes en otras ciudades. Y, bueno, en definitiva la acción lo que intenta es generar tres días fuertes de venta. En este caso coincide con la pre-venta de fin de año, de Navidad y el resto de las fiestas. Y tratar de igualar de alguna manera, poner en igualdad de condiciones, al comercio físico con el comercio online. Así que es una primera propuesta que creemos va a ser muy exitosa para que el año próximo haya otras tantas. Gabriel, bueno, ¿de qué artículos estamos hablando? Mirá, al principio está abierto a todo, prácticamente todo. Es decir, lo diferencial, sobre todo, para destacar en esta promoción, en este evento que estamos organizando, junto con el municipio, es que es abierto a todos los comercios de Tandil. Es decir, no es exclusivamente para los socios de la Cámara, es para todo el comercio de Tandil. Vemos que hay muchísimas respuestas, como bien decía Agustín, además de estar viviendo una coyuntura un tanto compleja. Por el lado del comercio, por un lado, por la baja de ventas, y por el lado del consumidor, por el otro. Es algo muy bueno para poder aprovechar el comercio para poder hacer, digamos, generar caja, sacar stock y demás, y hacer frente a los compromisos que tenemos en diciembre, que son unos cuantos, bastante, digamos, complejos. Y por otro lado, para aquel que se prepara para las fiestas, es decir, qué mejor que tener un abanico enorme de elecciones, de productos, de descuentos y de medios de pago. Van a estar, me imagino, convocando a comercios, y esta es una forma de hacerlo, los que están escuchando, y comercios que quieran adherirse, qué requisitos tienen que tener, o qué pide la Cámara Empresaria, sabiendo que ya mencionaron que no era necesario ser socio. En realidad, para la adhesión, lo único que tenés que confirmar son descuentos comprobables. Ah, eso te iba a preguntar. Exactamente, comprobables, que de hecho va a haber una auditoría con gente que, bueno, va y controla, y demás, de una manera, diríamos, incógnita, pero va a comprobar que esos descuentos efectivamente se hacen en los rubros al que se compromete el negocio. Puede que no lo haga sobre todo el negocio, que lo haga sobre determinadas categorías, y lo que nosotros pedimos, vamos a hacer alguna excepción con algunos rubros que no lo permiten, pero es un descuento mínimo de un 20%. De ahí en más, todo lo que el comercio quiera. Vos sabés que ha habido una gran decepción, sobre todo con el último Cyber Monday, que no hubo ventas porque la verdad era que uno iba a ver y el descuento no era tal. Mirá, en este caso, todo aquel que se vaya a registrar en este momento, ya lo puede hacer ya, si quiere, a través de la página, que es www.blackfriday.com.ar, ahí se ingresa a tu comercio, pone los datos, son seis campos, y especifica cuáles son los productos que ofrece o servicios, el descuento, y va a ver que una de las obligaciones del comerciante es tener exhibido en su comercio cuál es el precio de venta normal y el precio de venta de la promoción. Esto lo va a tener exhibido mínimamente durante los tres días que dura la promoción para que justamente no haya ningún tipo de avivadas y que la acción realmente funcione como queremos que funcione. Estos tres días van a ser en la Cámara Empresaria y también online, ¿con qué horarios? No, 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 los comercios venden en su local durante esos tres días, la Cámara Empresaria lo que hace es ponerlos a todos en sintonía. Es quien organiza. Exactamente, y lo que se hace en esos tres días se pone material de promoción identificatorio, globos, determinado material POP, en los frentes de los comercios para que la persona de a pie o el que pasa por enfrente de un local que está adherido a la acción, identifique que es un local que tiene esos descuentos. Previamente en la página que citaba Gabriel, se van a ver el listado de los sponsors y el listado de los comercios con sus respectivos beneficios, con lo cual la gente va a poder chequear con qué se va a encontrar durante esos tres días. Acá ingresé a la página y me encontré que el ECO Multimedios acompaña, el municipio de Tandil también. Exactamente. Y efectivamente, vos ingresás y te encontrás. O sea que usted va a hacer el descuento también. Nosotros, y de hacer el descuento de que nosotros. No, bueno, nosotros difundimos. Ponemos la diferencia. Adherite ahora, entras ahí y ahí están los distintos ítems. Ah, a ver. Nombre del comercio, apellido, bueno, nombre de la persona física, comercio empresa, quit, rubro, dirección, correo electrónico, teléfono de contacto y algún dato más. Y después te pide detalles del beneficio ofrecido para la promoción. Claudio, un tema importante para destacar. Por favor. Como decía Agustín, vos podés ser, si querés sponsor, Black Gold tiene dos valores, 10.000 pesos masivas, 5.000 pesos masivas para el comerciante que quiera acompañar. Esto significa que va a estar en todo lo que tiene que ver el kit, que digamos que esto hay que agradecer acá, aprovecho para agradecer al municipio de Tandil, que ha tenido una enorme colaboración con el aporte para este tipo de elementos. Y por otro lado, para el comercio, cualquiera que se quiera adherir, lo hace sin costo alguno. Es decir, realmente hay veces muy pocas oportunidades donde uno como comerciante tenga una herramienta muy potente, donde lo único que tiene que hacer es cumplir con ese requisito básico, cargar sus datos, sumarse y bueno, simplemente... Un mínimo de un 20% de descuento, ese es el mínimo. Y también hay que destacar que otro de los que acompaña y es uno de los main sponsors, es la tarjeta Levar, que en muchos rubros va a dar la posibilidad de que los comercios vendan en tres cuotas sin interés. Planes que hoy no están vigentes porque las cuotas sin interés han desaparecido, con lo cual la tarjeta local va, diríamos, a apoyar la acción con tres cuotas sin interés para una buena parte de todos los rubros que van a participar del evento. Vamos a recordar la página donde tienen que ingresar los comerciantes que quieran adherirse gratuitamente, después si quieren ser sponsors es otra cosa, pero gratuitamente podés adherirte y obtener un montón de beneficios. Que, digo yo, lo que se va a publicitar esto y lo que se van a publicitar los comercios es algo que sería difícil de poder afrontar en este momento para un comercio mediano chico. Sí, sin duda, sin duda. Por otro lado, para aquel que tenga alguna dificultad, de la que sea, para poder iniciar una página porque no está familiarizado con internet, con lo que fuere, llama a la cámara, pide hablar con la gente de atención a los socios y ellos lo incorporan directamente haciendo el seguimiento por teléfono de todos los demás. Perfecto. Reiteramos la página para inscribirse, los que quieren hacerlo por la página. www.brackfridaytandil.com.ar Perfecto, no tienen cómo equivocarse. ¿Algo más, señores Presidentes? No, nada, no, los invitamos a anotarse, van a ser tres días fuertes para todo el comercio local y esperemos sea el puntapié inicial de ventas mejores de lo previsto de fin de año y un momento bisagra para el comercio. Tenemos que, bueno, hasta el momento ese, vamos a reiterarlo obviamente, vamos a estar hablando seguramente antes del 6, 7 y 8 de diciembre. Perfecto. Gracias a ustedes, muy amables. Escuchaban a Gabriel Fuente, quien es el Vicepresidente, y Agustín Usanti Saga, Presidente de la Cámara Empresaria de Tandy.